Peluquería, crema hidratante y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que digan tú de mí, que los hombres de mi lado son más hijos de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquito, una poquito, una poquita, una poquita libertad Mucho spotaje de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún odio se me pone por delante, le bailo un rato Y una gotita de Chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Que la verdad, porque somos así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que digan tú de mí, que los hombres de mi lado son tantos hijos de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto estudiar Y a veces las mujeres necesitan una poquito, una poquito, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquito, una poquito, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla ¡Bravo! ¡Guapa! María Isabel volverá a estar con nosotros